Música Los niños han revolucionado eso, pero bueno, es siempre bueno venir aquí y ser acariñado por todos los integrantes de La Peña. Claro que motiva, porque para ser un chico de la cantera, me considero que he salido de la cantera porque yo vivo aquí desde juveniles, me motiva que me den esta oportunidad porque yo de niño también he tenido pocas posibilidades de ir a ver jugadores, entonces eso me motiva mucho porque es elogios que te dan, que te animan, que te ves firmar autógrafos, dedicatorias, incluso aún no estoy ahí, pero me consideran como uno más y eso es muy bonito. Estaba su hijo ahí y bueno, ha sido un grandísimo jugador del Málaga y bueno, a los grandes jugadores hay siempre que tratarlos así. Música